Permítame el contacto con Fausto Pretelín Muñoz de Cote, la analista internacional, a quien le agradecemos mucho estar con usted y con nosotros. Muchos saludos, Fausto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Gusto, saludarte. Gracias, Fausto. Ayúdanos a entender la dimensión internacional de la reina de Inglaterra en el contexto europeo, en el contexto de la Commonwealth, y también en el contexto mundial, el tema de las monarquías en Europa, etc. Tú lo tienes muy claro. Mira, a ver, yo creo que uno de los elementos clave de parte de la reina Isabel fue quizás en 1956, en la crisis del canal de Suez, cuando Reino Unido, Francia e Israel pues tienen un conflicto bélico con Egipto, en Egipto. De alguna manera sí ganan términos bélicos, pero pierden políticamente. Reino Unido se da cuenta que está en el ocaso del imperio y creo que una de las virtudes y ventajas de la reina Isabel fue precisamente transitar o ayudar a este tránsito de un Reino Unido que ya estaba prácticamente debilitado a un Reino Unido para darse cuenta de que la Unión Europea podría crecer y después llega a esta crisis del Brexit. Pero yo insisto, creo que los británicos se dieron cuenta que tenían que ser más exigentes con su monarquía, gracias a la propia reina. Se dieron cuenta que ya no eran tan fuertes como lo eran en el imperio y en ese sentido jugó un rol importante, es decir, como una especie de pista de aterrizaje en la realidad. Esos fueron los beneficios. Otro de los elementos, y respondiendo a tu pregunta, es la parte geopolítica. Yo diría que desde el 2016 Reino Unido vive una de las peores crisis que ha enfrentado en las últimas décadas cuatro primeros ministros en seis años. Dos o tres de ellos prácticamente no han mencionado para nada el Brexit y tiene que haber un reconocimiento de una crisis económica fuerte frente a ella. Daba un poco de risa hace un par de días cuando Louise Frost, la nueva primera ministra, pues toma el poder allá en Reino Unido y hoy en la mañana estaba muy conmovida por la muerte de la reina. Pero hay que recordar que ella, cuando era joven, hizo una campaña en contra de la monarquía. Entonces, la imagen de la monarquía juega un poco el rol geopolítico del soft power, es decir, del poder blando. Ayuda mucho, ¿no? Es decir, ya no está en el imperio británico, ya no estamos en esa época, pero ayuda a ablandar a Reino Unido ante el exterior. Y eso creo que fue un rol o un papel muy importante de la reina Isabel porque fue muy querida no solamente por los británicos, sino por prácticamente en todo el mundo. Tan es así que hay países o hay regiones como Jamaica que forman parte del Commonwealth que ya no quieren tener a un monarca después de la reina. Y eso, pues, es un mensaje para Carlos. Claro, ese mensaje para Carlos III, el rey de Inglaterra desde hoy en los hechos, será oficial ya en cuestión de horas, pero ya en los hechos es el nuevo rey de Inglaterra, enfrentará un contexto diferente al que deja su madre hoy fallecida. ¿Qué pierde el Reino Unido con la muerte de Isabel II? Pierde el elemento de cohesión en un momento en donde hay polarización. Se demuestra con claridad que ella precisamente era tan empática con la sociedad británica que generaba mucha simpatía, sobre todo en las últimas dos o tres décadas. Quizá el capítulo más complicado fue en 1996, 97, cuando muere la princesa Diana y es el primer ministro Tony Blair quien la convence para que salga a la calle y salga a generar más empatía porque los británicos, pues, sí quisieron también mucho a la princesa Diana en ese momento y vieron que la monarquía, pues, no quedaba bien parada, ¿no? Por esta discusión y esta separación que tuvo Diana con el príncipe Carlos. Teorías de conspiración, en el sentido de que posiblemente la monarquía estaba detrás del accidente en París de Diana y en entonces, pues, su amigo, el Dodi Al-Fayette, el egipcio. Ese capítulo, bueno, pasa y seguramente, Pepe, el propio fantasma de Diana estará persiguiendo al nuevo rey británico. Parecía que ellas se estaban olvidando de ella, pero en realidad está presente y seguramente será un factor de discordia y de distanciamiento entre muchos británicos con el nuevo rey. El nuevo rey, como jefe del Estado británico, operado, claro, por la nueva primer ministro Liz Truss, enfrenta una crisis económica grave. Es uno de los puntos clave también en la nueva Inglaterra, pues, la Inglaterra post-Isabel II. Sí, totalmente. La reina Isabel estuvo en contra del Brexit. En varias ocasiones lo manifestó internamente. Entendió muy bien que la Unión Europea fue el modelo político más exitoso del siglo pasado y Reino Unido está aislado. Está aislado que en los últimos seis años no ha tenido de alguna forma algún éxito importante. Cuatro, insisto, cuatro primeros ministros. El Banco Central, allí en Inglaterra, menciona que ya había una recesión. Está clara. Inflación de dos dígitos. Es una crisis profunda. Si tú lo recuerdas, hace un par de años, cuando entra en vigor el acuerdo del Brexit, largas filas en las gasolinerías porque, pues, muchos choferes de los trailers eran migrantes y tuvieron que salir ya, ¿no?, de Reino Unido. En ese sentido, se empezaron a ver cuáles eran los grandes problemas que estaban heredando los que apoyaron el famoso Brexit y uno de ellos fue Boris Johnson. Boris Johnson deja un legado terrible, deja un ejercicio político muy, muy, muy deficiente y eso es lo que va a tener que recuperarse de esta situación, Luis Strauss. Te agradecemos mucho, Fausto Pretelin, el habernos puesto en el contexto apropiado para dimensionar justamente esta fecha de luto en el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus consecuencias también geopolíticas y económicas. Que estés muy bien. Igualmente, Pepe. Buenas tardes. Gracias.